¿Qué es la Provincia de Jaén? Sí, son muchos años los que en la provincia de Jaén estamos presentes en Fituri, de la mano de la Diputación Provincial, convencidos de que es un gran escaparate, es una gran oportunidad para mostrar lo mucho y bueno que tiene una provincia como la nuestra. Y así lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. En esta ocasión venimos con la misma ilusión, pero desgraciadamente con peores instrumentos que hemos tenido en ediciones anteriores. Lo has podido ver tú al llegar a Fitur, donde nos encontramos. Estamos en el espacio que la Diputación Provincial tiene para exponer 154 metros cuadrados para mostrar lo que tienen 96 municipios de la provincia, entre ellos Linares. 119 tiene la ciudad de Jaén, que se encuentra a nuestra derecha. Creo que es injusto que la provincia vengamos con tan pocos metros cuadrados y el Gobierno de Andalucía haya apostado por marcar diferencias entre territorios, donde la provincia de Cádiz tiene el doble de espacio que la provincia de Jaén o la provincia de Málaga. Creo que es un verdadero error, además, hacerlo sin diálogo con las diputaciones provinciales, sin consenso y encontrándonos lo que no hemos encontrado esta mañana aquí. Pero, no obstante, vamos a intentar aprovechar los días que vamos a estar aquí para poner en valor lo mucho y bueno que tenemos. Entre otras cosas, la gastronomía de la provincia de Jaén, no solamente los cinco restaurantes michelincos, los que cuentan en la provincia de Jaén, sino otros muchos restaurantes que a lo largo de tanto tiempo se están convirtiendo en un argumento para venir a la provincia de Jaén y, de manera especial, en ese sentido, Linares, donde son muchos los que van a Linares para disfrutar de su oferta turística, pero también para comer en sus restaurantes, en sus tascas, en sus bares, en esa oferta gastronómica tan diversa que tiene, como hemos podido comprobarlo en la fiesta del primer aceite que hemos hecho en Linares. Creo que es un ejemplo claro. También vamos a poner en valor, de la mano de la Diputación de Albacete, la vía verde Baeza-Utiel, donde también queremos promocionar la vía verde del Guadalimar, en ese camino natural, casi 200 y pico kilómetros para recorrerlo sin vehículos a motor, donde disfrutar del cicloturismo o disfrutar desde el senderismo. Como también vamos a aprovechar para hablar del proyecto de turismo sostenible Oleotour, además de seguir promocionando nuestros parques naturales, nuestras ciudades patrimonio de la humanidad, la oferta en torno al mundo íbero, donde Cástulo ocupa un papel fundamental, y el resto de oferta turística con la que contamos en la provincia de Jaén. Falta de conocer los datos del mes de diciembre hasta el mes de noviembre, que son los datos que conocemos. Estamos hablando de un incremento con respecto al año anterior de más del 21%, tanto en pernoctaciones como en el número de visitantes. Yo creo que estaremos recuperando los datos pre-crisis económica del 18. Yo creo que es una verdadera oportunidad del turismo, que tiene que aportar más a nuestra economía, que tiene que aportar más al empleo, y eso se está haciendo y se va a hacer gracias a la apuesta y al compromiso de los empresarios y empresarias de la provincia de Jaén, que se están encargando de invertir, de ofrecer productos de calidad como lo están haciendo. Durante el año 2024, y así lo comentamos en el Consejo de Turismo que celebramos hace muy pocas semanas, les comunicamos a los empresarios y al sector que durante el año 2024 vamos a poner el foco en la oferta gastronómica. Cada año elegimos un segmento, una vez la oferta natural, otra vez el viaje al tiempo de los íberos, en otra ocasión recuerdo que fue la oferta renacentista en torno a Vandelvira, y este año queremos poner el foco en la oferta gastronómica. Más del 15% de la población se mueve por criterio de qué van a comer y dónde van a comer. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad, y como tú bien decías, no solamente con los cinco restaurantes Michelin, sino con el resto de restaurantes que tenemos en la provincia de Jaén, que ofrecen una cocina magnífica y que son reconocidos en el resto del territorio, no solamente de Andalucía, sino también del resto de España. Bueno, diciéndoles que Jaén está más cerca de lo que ellos se creen, que pueden llegar desde cualquier punto de España en autovía, a través de autovía, que lo que busquen lo van a encontrar en Jaén, que van a ver un producto de calidad, muy bien valorado por quienes nos visitan, y especialmente en cualquier establecimiento que venga a Jaén, se van a sentir como en casa, gracias a la atención que le van a dar quienes lo van a recibir, esos propietarios de hoteles, de casas rurales o de restaurantes. Por lo tanto, invitarlos a que conozcan este parejo interior, porque podrán disfrutar de todo en medio de ese casi 70 milleros de olivos con los que contamos en la provincia de Jaén. Pues depende de lo que vaya buscando nuestro visitante, si van buscando una oferta natural y medioambiental, pues tenemos cuatro parques naturales, muy distintos, muy diversos, pero en perfectas condiciones para disfrutar de la naturaleza, del turismo activo. Si quieren ver patrimonio monumental, evidentemente, Úbeda, Baeza, con Vandelvira, Sabiote, que está al lado, o Villacarrillo, Huelma, por supuesto, la ciudad de Jaén, con nuestra catedral, o los baños árabes. Pueden hacer un recorrido con el pasado de nuestro territorio, en torno al mundo íbero, entrar por Linares, visitando Cástulo, comer en Linares, disfrutar de su gastronomía, y ver, por ejemplo, también el museo, el espacio de Rafael o de Carmen Linares, que hay en el propio edificio del Pósito de Linares, y desde allí, pues seguir el recorrido por el resto de paradas, en viaje al tiempo de los ímeros, o hacer esa magnífica ruta, de la ruta de los castillos, de las batallas, porque Jaén cuenta con la mayor concentración de castillos y atalayas del territorio del sur de Europa, creo que son recorridos especiales y únicos, si además puedes disfrutarlo en medio de ese casi 70 millones de olivos que son los que contamos, y disfrutar de esa magnífica cocina bañada de ese aceite de oliva y virgen extra, de los que en Jaén somos los principales productores de oliva del mundo.